saludos mi gente Roberto Sarmiento les mando un saludo desde Charlo de la Ciudad Reina hoy es lunes mi gente estamos ya una semana para que empiece otra vez nuestra liga muy MX con el clásico tapatío un triunfo que nos ayudaría pero no se imaginan cuanto pero bueno este video no es para eso este video es para darle las gracias para agradecerles que están aquí en el canal que no se han ido a pesar de que hacemos buenos videos, malos videos, unos videos horribles, siempre están aquí viéndolos, viendo los videos que ponemos y bueno gracias por el apoyo, este video es para agradecerles y para desearles una semana llena de bendiciones, espero que se encuentren bien espero que la pandemia los esté, que estén lejos de la pandemia, espero que se cuiden, esperemos que sigan todos sus pasos, la mascarilla los guantes, todo lo que es necesario, lávense las manos, cuiden a sus hijos cuando vayan a la escuela porque algunos ya regresaron a la escuela, entonces que salgan por necesidad nada más que la necesidad es trabajar, no es ir a pachanguear o nada por el estilo mi gente, un video corto que el señor me los re bendiga y les mando un fuerte abrazo desde Charlo, la ciudad reina cuídense mucho, cuídense mucho por favor y sigan las instrucciones de los expertos, no de lo que me dijo fulanito, fulanito no, de los expertos que son los doctores en este caso, los enfermeros, las enfermeras sigan los pasos, mi gente gracias, espero un like espero que te reportes desde donde nos esta siguiendo, dime algo de donde eres, es lo importante para que estemos aprendiendo y conociéndonos mas, mi gente que se me los re bendiga, vamonos adiós